Este apartamento ofrece conexión wifi gratuita en todas las dependencias y está situado en Greenwich Village, en Nueva York, a un kilómetro del barrio de Lit, Claytali. El parque Highline se halla a 1,5 kilómetros. Este apartamento dispone de televisión de pantalla plana, cocina completamente equipada, toallas y ropa de cama. El apartamento se encuentra a 2,1 kilómetros del Rascacielos Wine World Trade Center, a 2,2 kilómetros del Museo y Monumento Nacional del 11 de septiembre y a 12 kilómetros del Aeropuerto de la Guardia, el más cercano. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.